Tengo en línea al doctor Gallego. Doctor, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Escuchó el dato que yo aportaba? Me parece muy razonable. Por cierto, yo no cuento con esas fuentes, pero me parece que como, por un lado, por la propia realidad que impera, este hombre condenado con sentencia firme, y por otro, creo que el propio resultado de la audiencia amerita una decisión de este tipo. Y también es correcto, ¿no? Es decir, que sea detenido y que nadie le prohíba a los defensores si desean introducir un recurso federal, si la Corte Provinciales ha dicho que no es conducente. Pero bueno, lo podrán introducir, pero como bien usted dice, con gracia ya detenido y cumpliendo la pena, ¿no? Así que yo tengo ese optimismo. Fue interesante también la última pregunta. No sé si esto se vio en televisión, cuando finalizados los alegatos, uno de los jueces le preguntó acerca de quién es su superior aquí en el país y quién es su superior a nivel mundial, digamos, ¿no? El Papa. Efectivamente. ¿Y por qué lo preguntó? ¿Por qué cree usted que hizo...? Mire, a ver, interpretaciones, ¿no? Sí. Como le digo, no tengo fuentes. Fíjese que inmediatamente le preguntó por los votos que él tenía como clérigo de castidad, obediencia y pobreza. Fíjese que el resultado de lo ocurrido, resulta que casi no ha cumplido con ninguno de esos votos, ¿no? De alguna manera me parece que con mucha sutileza quedó descubierto. A ver, voto de castidad, estamos como señaló que un pedófilo condenado en todas las instancias. Evidentemente ese no corre. Voto de pobreza, vimos cómo este hombre vive en una quinta de 7.200 metros cuadrados, hacía alusión en respuesta a quien le habla que aparentemente la pileta la tiene con dificultades o que está tapada y que en la cancha no pasó al tenis. Está con ranas. Faltaría que las víctimas tengan que ir a llenarle la pileta, ¿no? Una de fachatez. Y fíjese que el tercer ítem, que sería el de obediencia, quedó también manifestado en la audiencia. Tanto su desobediencia inicial al obispo Laguna, como su desobediencia respecto de cada uno de los controles y las medidas, la regla de conducta, ¿no? Así que yo creo que leyendo fino, me parece que estas preguntas condujeron a describir a un presunto sacerdote que hoy no cumple con ninguno de los recaudos para hacerlo, ¿no? Bueno, falta media hora aproximadamente, ¿no? Y sabremos si va preso o no. Si el tribunal hoy ordena que va preso, inmediatamente, yo veo ahí gente del servicio penitenciario, inmediatamente se lo esposa, se lo sube a un patrullero o a un celular y se lo llevan a la cárcel. Efectivamente, ¿no? Habrá que en ese caso el tribunal deberá gestionar las vacantes necesarias, este hombre estaba preocupado por ver personal policial y demás, lo cual además es lógico. Yo imagino que, bueno, que en caso de que esta sea la decisión, que todos esperamos para que se cumpla la ley, será conducido directo a una cárcel o eventualmente por unas horas en alguna dependencia policial hasta que se habilite la vacante respectiva, ¿no? ¿Escuchó cuando Gracie dijo, uno tiene una cárcel en la retina? Sí, sí, sí. No, no, yo creo que es interesante, Eduardo, lo hemos hablado estos días a raíz de otras conversaciones, y creo, y yo siempre repito un poco lo mismo, ¿no? Creo que es muy importante escucharlo, ver sus pericias, para ver y percibir su peligrosidad criminal, su falta de arrepentimiento y esta actitud de permanente desafío, ¿no? Así que yo creo que ha sido útil también para el tribunal verlo y escucharlo. Doctor Gallego, Pablo Cablan lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Hoy lo noté, yo lo he hablado algunas veces, con gracia, usted lo ha visto en más oportunidades, me parece, estoy seguro. Lo noté distinto, muy distinto, enojado, enojado. Nunca lo escuché hablar de esa manera. Me pareció que en cierta medida copió el tono, incluso las palabras que utilizó el fiscal, el doctor Varela. Hizo una locución muy parecida, con todo lo contrario, pero al doctor Varela. Y hizo mención en varias oportunidades a usted. ¿Cómo se sintió usted? ¿Qué pensaba en ese momento? No, yo realmente nunca he respondido a un agravio, nunca he respondido absolutamente a nada. La verdad que con una tranquilidad absoluta, la tranquilidad que no tiene quien ha cometido estos delitos aberrantes. Creo que, por el contrario, mi exposición fue absolutamente de tranquilidad. Me enfoqué en las exposiciones que indican que debe de detenerse. Y la verdad es que las apreciaciones hacen mi persona. Incluso, es muy interesante, porque todo lo que dice es mentira y es fácil de saber. Le duele mucho lo de la pericia, donde contribuyó a la ciencia, porque antes de ser condenado, la pericia decía que tiene indicadores conductuales similares a los delincuentes sexuales condenados. Él ahora es uno más dentro de esa lista. Pero no, la verdad es que uno acostumbrado, y como usted dice, a puertas cerradas varias veces en el juicio, intentó atacarme o con gritos. Ustedes vieron cómo se desencaja también, ¿no? Una persona con mucha dificultad para controlar impulsos y con un placer muy grande por la transgresión, ¿no? Como yo traté de expresar en mi legato, una persona, cualquier delincuente medianamente razonable, teniendo semejante privilegio, realmente perderlo por mencionar o por burlarse de una víctima por televisión, bueno, hay que tener las características de peligrosidad criminal y social que tiene Graci, por lo cual entiendo que en los próximos minutos debe cumplimentarse su detención, ¿no? Bien, doctor, lo último, ahora están todos en el tribunal, ¿no? Están ahí esperando, usted está con los fiscales, están todos ahí. He sufrido alguna corrida de estas personas que lo acompañan y demás, así que... ¿Ahora? De algunos metros. Sí, 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 ahora y un poquito, hace ya un par de horas también al ingresar, así que me han pedido que me aparte un poquito. ¿Hay seguridad? ¿El padre Graci está en el lugar? Mire, yo creo que realmente, ojalá que no ocurra, pero creo que si todo ocurre como debe ocurrir y este hombre se ha tenido, es previsible que pueda haber algún tipo de situación negativa que esperemos que no, ¿no? Nadie queja por, digamos, por simpatías o por gente que vaya, digamos... Pero no por violencia, esa es otra cosa. Pero no... Usted está contando que lo corrieron directamente. Sí, 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 efectivamente, afortunadamente un personal policial logró retener a estas personas y yo continué mi camino, pero sí, veo que hoy están... Y es lo que usted refiere y usted lo conoce porque ha cubierto precisamente el juicio oral, al hombre se lo ve especialmente exacerbado y falto de control, y la gente que lo acompaña que siempre, muchas veces, algunos de ellos, si digo, ¿no? Todos siempre han tenido una actitud un poco agresiva, hoy esto está exacerbado de una manera, es como a esto agreguele que hizo cuatro presentaciones, recusando nuevamente a todos y pidiendo una realidad, trató de impedir el acto por todos los medios, ¿no? Entonces impide el juicio oral, impide la detención, impide la acción de la justicia. Pero bueno, es cierto, hoy se lo ve un poco más asustado y exaltado, ¿no? Así que esperemos que tengamos la novedad de que el sistema judicial rectifica errores anteriores y comienza a actuar también al respecto a este sujeto. Como decía Eduardo, hay muchas personas en situaciones iguales y otras en situaciones más favorables procesalmente y que están en la cárcel, ¿no? Doctor, pienso simplemente, mire, no en una situación igual, pero pienso, por ejemplo, en un testigo que no se presente, lo va a buscar la policía. Este tipo tiene tres condenas por abuso de menores. A 15 años de prisión sigue en libertad. Nadie lo va a buscar. No, no, por eso, Eduardo, que hoy se cierra este círculo o estamos a las puertas de un enorme... Un escándalo, un escándalo judicial. Sí, 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 así que... Le agradezco mucho, ¿eh? Gracias a usted, Eduardo. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos en el próximo video.